Hola a todos, este es Alodoc, el programa que hemos destinado para hablar de temas de salud y de interés para toda la familia, hoy en especial de nuestros niños, porque resulta que la pandemia nos ha cambiado las dinámicas, no solamente el entorno familiar, a los padres cuando han tenido que trabajar en casa, cuando han tenido que acomodarse distintos horarios, sino que nuestros niños también lo han padecido, porque han permanecido mucho tiempo en casa, y por supuesto, sus hábitos de higiene oral también han cambiado. Aquí les contamos qué es lo que está pasando en Alodoc, bienvenidos. Y es que para hablar de estos cambios en las rutinas, en cuanto a la higiene oral, tenemos una especialista odontopediatra, ella es la doctora Lorena Botero, qué gusto tenerlo aquí con nosotros, doctora. Hola, Diana, ¿cómo estás? Excelente, al igual que usted, y gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Bueno, resulta que con la pandemia hemos cambiado todas esas dinámicas, de esos estilos de vida, esas rutinas que ya teníamos con nuestras familias, los padres nos ha tocado, digamos que inventar también cómo suplir nuestras funciones en casa, en el trabajo, bueno, sin embargo, los adultos pues somos más conscientes de nuestra higiene, lo que no pasa en nuestros chiquitos, que necesitan constantemente esa supervisión. Total. ¿Qué ha pasado con la pandemia en cuanto a la higiene y la salud oral de los niños? Bueno, en la pandemia ha habido muchos cambios en la familia y en la higiene oral de los niños más, y hemos visto, después de que empezamos otra vez a trabajar, cómo se aumentó la caries, cómo están bruxando más, y cómo tienen un pánico que se llama agorafobia, que es una fobia estar en los sitios públicos, porque están muy asustados. Bueno, ¿cómo empezamos entonces? Primero a evidenciar estos problemas, porque puede que no nos hayamos dado cuenta que nuestros niños estén padeciendo esto. Sí, no nos damos cuenta, porque como tú lo dijiste, la rutina cambió tanto en las familias, que los niños permanecen todo el día en la casa, se levantan y desayunan en pijama y no se lavan los dientes, almuerzan y no se lavan los dientes, y por la noche los papás están tan cansados, porque les ha tocado trabajar más duro que antes, que casi no se lavan los dientes, no hay quien los supervise. Entonces, se acuestan con los dientes sucios, por la ansiedad que están viviendo todas las familias, la ingesta de dulces se aumentó muchísimo, hoy están comiendo, hoy estamos comiendo más dulce, y esas dos razones hacen que la caries se haya aumentado tanto. Claro, están mecateando más, además que no están los papás encima regañando. Y entonces, perdón, y pueden mecatear en la clase, pueden comer dulce a las 10, a las 11, a todas las horas, lo que no sucedía en el colegio. Durante las clases virtuales, si no tienen su pantalla prendida, bueno, hablo como madre de familia también que está padeciendo de este tema. Entonces, indispensable la revisión para saber si efectivamente, pues, al niño le dieron, le dio caries, o si le dio bruxismo. Indispensable la revisión, indispensable para poder diagnosticar que tenga uno caries, porque los papás no se dan cuenta, estamos, miren, en estos días, en esos días me tocó una niña en el consultorio, que yo le dije, y te estás cepillando los dientes, y me dice, ¿sabes qué, Lori? Es que mi papá por la noche me dice, date una jugadita que es que estoy rendido, y se acuesta en lavarse los dientes. Pero si el de la noche es el más importante. Pero bueno, digamos que durante el día los niños pasen su día sin un, sin un lavado, pues, que es el que, el adecuado, pero el de la noche sí es sagrado. Es fundamental, es fundamental, cepillado tres veces al día, y seda dental por la noche, yo ni siquiera les digo que usen seda dental tres veces al día, porque es muy difícil, reconozco que es muy difícil, pero en la noche es fundamental la seda dental, y hay una rutina en las familias, lo que pasa es que hablar aquí es muy fácil, hablando, pero uno en la noche en la casa es más difícil, y es que les cepillan los dientes, pero después les dan o un tetero, o un hilo, entonces se acuestan con los dientes sucios, no hicimos nada. No hicimos nada, claro. Digamos que esto se puede haber agudizado, esta problemática, por el aplazamiento de citas también, por el confinamiento que tuvimos durante unos meses. Total. Pues, ¿se ha sentido, se ha evidenciado? Sí, total. Mira, nos pasó que nosotros apenas pudimos empezar otra vez a trabajar en mayo, los pacientes no querían ir a la cita, de hecho todavía hay mamás que me dicen, Lore, yo voy el otro año, yo no soy capaz todavía, entonces lo que hicimos fue hacer un video a cada paciente que iba a asistir al consultorio, del protocolo que hacemos, y del protocolo que llevamos tan estricto para que puedan estar tranquilos, pero hay papás y mamás todavía muy asustados que no quieren ir al consultorio. Yo quería tocar otro punto que usted mencionó hace unos minutos y listo, hemos evidenciado la caries, el bruxismo, esa fobia a salir a la calle o por lo menos a acudir a estos sitios. Sí, total. Hablé hace poco con una psicóloga que me dijo que su consulta se había aumentado mucho por eso, se llama agorafobia, es fobia a estar en la plaza pública, en los sitios públicos, a los niños se les ha olvidado socializar, los niños que apenas empezaban la guardería, les da miedo la gente, van al consultorio y son así, no quieren que yo los toque, no quieren que nadie los toque, es una fobia que se ha aumentado mucho ahora a causa de la pandemia. Bueno, y el bruxismo, ¿por qué podría estar sucediendo? El bruxismo es un comportamiento, no es una enfermedad, y la mayoría de las personas hoy lo tienen, y la causa principal, pues son muchas, pero es en los niños el uso de las pantallas. Las pantallas aumentan la dopamina, que es una hormona, y esa liberación de dopamina hacen que haya más actividad muscular y que se dé el bruxismo. El uso de las pantallas, el aumento del dulce, la personalidad muy ansiosa, los papás muy ansiosos, todo eso hace que tanto los niños como los adultos estemos bruxando mucho. Además, porque recordemos que los niños son como esponjitas, y están absorbiendo todo esto que los padres de familia estamos llevando a casa también. Y un porcento, miren, los papás, todas las mamás se sientan en el consultorio y me dicen, Lore, es que soy ama de casa, soy recreacionista, profesora, empleada, me ponen reuniones a las seis, a las siete, a las nueve, no almuerzo, eso ha hecho, los niños todos se dan cuenta de todo eso y hace que estemos viviendo eso. Estamos viendo en las imágenes ese protocolo que se está llevando a cabo en estos centros de salud oral, que son especializados en niños, para la tranquilidad de los padres, obviamente de ellos también, de ellos mismos que están, como usted lo dice, saliendo nuevamente a estos espacios a socializar, pues que durante, por lo menos un poco más de un año, no se ha permitido, esto le da garantía también y tranquilidad un poco a los padres de familia, ¿se puede acudir a estas citas y evitar contagiarse? Total, mira, yo no, uno no puede asegurar el cien por ciento, yo no te puedo asegurar, pero, pero, pero estamos muy convencidos y hemos estudiado muchísimo todos los protocolos, porque todos estamos aprendiendo del COVID, nadie sabía nada del COVID, hemos aprendido y con el protocolo que llevamos en el consultorio, estamos convencidos que los pacientes van a estar muy seguros de poder asistir a una cita odontológica. Bueno, atención padres de familia, porque vamos a revisar entonces, o mejor, a dar algunos consejos para tratar el bruxismo, doctora, usted me dirá, si debemos de pronto modificar alguno, complementar, según su experiencia, entonces este bruxismo ya hablamos de qué se trata, que es esa presión, esa tensión, que se hace aquí en la que se trata de una actividad muscular aumentada. Y que finalmente pues lleva a un desgaste en los dientes, digamos que para evitar este daño ocasionado en los dientes, mientras perduran estos efectos, se recomienda entonces el uso de férulas, que son esos aparaticos, digamos que un poco duros, no son plásticos, eso tiene... Hay varios tipos, según si son niños, adultos o la causa, pues por la que hay unos blanditos, hay otros duros, según las recomendaciones, pues cada odontólogo la maneja. Bueno, estas férulas son entonces las que serían como la protección para evitar un desgaste extremo en los dientes, esto básicamente en cuanto al bruxismo. Ahora sí vamos a los consejos entonces. Si estamos en casa y digamos que ya está diagnosticado nuestro hijo por bruxismo, podemos aplicarle hielo o calor húmedo en los músculos de la mandíbula inflamados, aquí entonces se presenta también algún dolor. Sí, miren, el bruxismo, que es una parafunción y es una actividad aumentada de los músculos, los niños cuando bruxan mucho, al día siguiente se quejan de dolor en esta área, a veces se quejan de dolor de cabeza. Cuando iban al colegio, las profesores reportaban que se dormía mucho porque como en la noche no logra descansar bien, porque está apretando todo el tiempo, se recomienda en la noche antes de dormir, o paños húmedos, o bañarse con agua tibia, para tratar de que duerma más relajado. Muy bien, evitar entonces alimentos duros como nueces, como dulces, ¿no? No, ese de pronto no, porque es comer, porque como eso es un hábito inconsciente, el niño está dormido, no, no, el hecho de comer más duro, más blandito, no repercute en que aumente o disminuya el bruxismo en realidad. Digamos que podría ser por si él tiene algún dolor en el momento, pues, este tipo de alimentos no les favorece. Sí, sobre todo y sobre todo los dolores son en la mañana, ellos se quejan más de que les duele aquí, como al lado de las orejas, en la mañana. Muy bien, masticar chicle podría... Sí, a veces se dice que el hecho de que los niños coman mucho chicle durante el día, se activa más esa musculatura. Tomar mucha agua todos los días. Sí, tomar mucha agua sirve para todos. Es la mejor recomendación para todos, usted lo ha dicho. Dormir bien. Dormir bien es clave. Es clave. Bueno, digamos que si están padeciendo el bruxismo, no les queda tan fácil, no logran descansar. No es tan fácil dormir bien. Yo les voy a decir, yo te voy a decir qué recomendaciones damos nosotros para tratar de disminuir el bruxismo. Primero, no le podemos decir al niño que no bruxe, porque es que él no se da cuenta. Es inconsciente. Es inconsciente. Entonces, se dice y hay evidencia científica de que una hora antes de irse a dormir no debe ver pantallas, ni iPad, ni televisión, lo que pasa es que es muy fácil decirlo, pero en la casa es muy más difícil practicarlo. Sí, un poquito. Pero un niño antes de dormir, una hora antes, debe o leer el cuento, o pintar, o tratar de hacer actividades más relajantes, no estar en la actividad de una pantalla. Es muy fácil decirlo, pero la personalidad ansiosa, los papás ansiosos por tantos cosas que tenemos, tratar de disminuirle al estrés, no comer dulce, el dulce. Esto sí que es difícil, doctora. Es muy difícil, pero el dulce es muy malo y hay evidencia que comer dulce, además de que se va volviendo una adicción, se libera más dopamina y hace que haya más actividad muscular y más bruxismo. Bueno, ejercicio de estiramiento. Sí. ¿Cuáles serían algunos que podríamos hacer? Activar aquí, mover, hacer masajes, pueden servir para disminuir el dolor, no para disminuir el bruxismo, porque ya está bruxando. Hacer un masajito también podría servirles, masajear los músculos del cuello, de los hombros, la cara, buscar, bueno, cuidadosamente esos nuditos pequeños que podemos encontrar aquí y de pronto ayudarlos a relajarse un poquito. Claro, eso todo vale. Igual que relajar los músculos faciales, los mandibulares. Bueno, varias veces durante la jornada, pues eso tendríamos que destinarse a ellos, como que ellos sean incluso responsables de hacerlo durante el día, pues por su propio bien. Sí, lo que pasa es que en los niños, el niño es más difícil que se dé cuenta, pero por ejemplo, los adultos se dan cuenta y le reportan a su odontólogo que en el día están apretando y uno dice, estoy apretando durísimo, tengo que relajarme, hacer movimientos como de relajación, hacerse consciente de que está apretando y de que debe relajarse. Incluso nos pasa a los adultos todo el tiempo con el tapabocas, ¿no? Cuando nos quitamos el tapabocas, nos damos cuenta que hemos hecho mucha fuerza y mucha presión aquí en nuestras mandíbulas. Ahora los niños. Los niños, por sí. Y finalmente manejar, tratar de reducir ese estrés diario vital. Vital, ese es el más importante, el más fácil de decir, el más difícil de cumplir, pero estamos todos muy ansiosos, muy estresados y eso se refleja en los niños impresionantes. Inmediatamente. Bueno, hagamos una pausa, unos minutos. Poquito tiempo porque ya regresamos para seguir hablando de saludo oral en nuestros niños, en Alodoc. Estás viendo Alodoc. Regresamos a Alodoc. Estamos hablando de salud oral en nuestros niños a propósito de estos tiempos de pandemia y de esas rutinas que han cambiado tanto al momento de hacer su higiene dental. Bueno, doctora, hablábamos hace unos minuticos también de ese protocolo que se está manejando en los consultorios, que es importante darle la tranquilidad a los padres de familia para poder nuevamente agendar esas citas de control que son vitales, por lo menos, por lo menos, una vez al año o no? Dos veces al año, cada seis meses. Nosotros tenemos un protocolo que según la higiene oral del paciente, según si yo veo que el paciente se cepilla muy bien y es muy juicioso, son controles cada seis meses. Entonces, pero hay pacientes, sobre todo los adolescentes que están con tratamiento de ortodoncia, que se cepillan muy mal a esos pacientes, los debo ver cada cuatro meses, más o menos. Bueno, entonces ahí veíamos que la desinfección se hace de la silla. Sí. Tocada que hay un paciente, entre paciente y paciente. Miren, el protocolo es desinfectar la silla, desinfectar la silla donde se sientan los papás, ponerle una bata antifluido, gorro, gafas. Yo me debo poner también bata antifluido, máscara, careta, para poder estar seguros de que podemos atender al paciente bien. Muy bien. Bueno, también hay cuidados especiales o importantes que hay que tener en casa para evitar el contagio, por lo menos en cuanto a los cepillos de dientes. Sí, es muy importante. Y ni siquiera por la pandemia, es como algo que deberíamos tener. Es primero que los cepillos los debemos lavar con frecuencia con agua, con bicarbonato. Eso jamás lo hacemos. Jamás lo hacemos. Pues es difícil. Y guardarlos, no húmedos, sino sacudirlos para que no queden y taparlos, para que no haya infección cruzada, para que no haya paso de bacterias. Entonces es guardarlos secos y con tapita. La parte activa del cepillo, ponerle una tapa. Muy importante. Vamos a contestar inquietudes que tienen nuestros televidentes. Escuchamos. Adelante. Soy María Elena Hoyos. Tengo una pregunta. Cuando los dientes se deterioran por bruxismo, ¿hay que hacerles alguna reconstrucción? Gracias por preguntar. Bueno, María Elena, no. No sé, yo no les, sobre todo en los niños no les aconsejo hacer reconstrucción porque como el bruxismo no se le quita, si yo le hago una reconstrucción con resina, esa misma resina se va a desgastar. ¿Qué hago? Según lo que diagnostico y yo vea que los dientes de leche, los dientes de siduos le van a durar ahí hasta el tiempo que tienen que durar, les doy consejos a los papás sobre la no ingesta de dulce, lo de las pantallas que les expliqué ahora. Pero cuando yo veo que los dientes se están desgastando mucho, que el paciente relata en las mañanas dolor aquí articular o dolor de cabeza, les pongo un aparato que lo que hace es separar los dientes de arriba de los de abajo. No le quita el bruxismo, yo no soy capaz de quitarle el bruxismo, pero le separa los dientes de arriba de los de abajo, hay un desengranaje de los músculos para que no amanezca tan tensionado y no hay desgaste. Es decir, que el bruxismo no se quita, solo se mejora. ¿O se controla? Se controla, se puede controlar con los consejos que les di, pero y se quita, es como una montaña rusa, hay épocas en que se exacerba, hay épocas en que se disminuye. Sin embargo, entonces el uso de la férula sí es indispensable. Sí, se le están desgastando mucho y ya presenta dolor, porque hay niños que no relatan ni dolor de cabeza, ni dolor articular y que no presentan tantos desgastes, a ellos nada, no les hacemos pues nada. Bueno, simplemente va pasando. Sí, va pasando. Bueno, vamos a contestar otra inquietud. Adelante. Soy Jaime Usma, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo se debe usar el aparato para el bruxismo y cómo se debe limpiar? Bueno, Jaime, el aparato para el bruxismo es distinto en los adultos que en los niños. A los adultos, por lo general, se les pone uno que se llama una placa neuromio relajante. Eso es un aparato de un acrílico duro que se debe lavar, poner en agua con bicarbonato y lavar todos los días por las mañanas con agua y jabón de lavamanos, no con crema de dientes, porque la crema de dientes los va ensuciando mucho, los va manchando, pero todos los días con agua con jabón y por ahí cada ocho días echarlo en agua con bicarbonato. Los de los niños igual cuando se los pongo. Muy buena recomendación para tenerlo en cuenta entonces, porque digamos que son tipsitos que son difíciles de aplicar. De aplicar, pero que sí, y los aparatos se van volviendo, las placas se van volviendo como muy sucias y cogen mal olor. Entonces, el agua con bicarbonato les sirve mucho. ¿Cada cuánto debe reemplazarse una férula? Cuando se rompe, básicamente, porque hay pacientes que, sobre todo en los adultos, no en los niños, bruxan tan duro y apretan tan duro que la rompen. Entonces, hay que consultar. En los niños, el que yo les pongo no es rígido, debe ser flexible, que tenga movimiento para que él pueda seguir creciendo, no se lo puedo poner rígido. Bueno, seguimos resolviendo preguntas de ustedes. Buenas tardes, me llamo Gloria Cecilia Vélez. Quisiera preguntarle cómo podemos evitar el bruxismo cuando los niños se encuentran durmiendo. Mil gracias por su respuesta. Gloria, no. El bruxismo no se lo podemos quitar. Tú no le puedes decir al niño por la noche, mira, hoy no vayas a bruxar, porque es un hábito inconsciente. Depende de la ansiedad que maneje, de la personalidad, de la ingesta de dulces, de cuántas pantallas, de cuánto tiempo haya pasado en la pantalla ese día, también hemos visto que a raíz de que hoy todas las clases son virtuales y todo el tiempo están en un computador, eso aumenta el bruxismo también. Definitivamente. Hablemos también del uso de la mascarilla y todos estos efectos que puede provocar en la higiene oral. Sí, mira, las mascarillas, no hay evidencia científica todavía de que la mascarilla produzca litosis. Lo que ha pasado es que como todos tenemos todo el tiempo la mascarilla, hemos caído en cuenta de que hay litosis, pero los malos alientos en un porcentaje muy alto se producen por lo que pasa desde aquí hasta el estómago. El estreñimiento, el reflujo, la gastritis, pero como antes no teníamos tapabocas, mucha gente no se daba cuenta que lo tenía. Entonces, hay evidencia de que los tapabocas o las mascarillas han producido dermatitis, pero efectos en la boca no, ni disminución de la saliva tampoco, ni lo que hablamos pues de que de la litosis en las mascarillas no producen eso. Pero digamos que la falta de hidratación también podría afectar de alguna manera los dientes. Lo que pasa es que puedes haber dado cuenta con la mascarilla, pero no es que la mascarilla te esté produciendo la falta de hidratación. No, son efectos que se producen pues a raíz de tenerla pues muchas horas. Muchas horas, sí. Sí, porque incluso pueden proliferar también las bacterias por falta de hidratación y de ventilación. Sí, las bacterias pueden proliferar, pero esa falta de hidratación no la produjo el tapabocas, no la produjo la mascarilla. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones que usted nos da como padres de familia para los niños, para estos hábitos? Bueno, ya empezaron a ir algunos al colegio en algunos días. Hay alternancia. Entonces, denos consejos tanto en la casa como en el colegio. Sí, miren, en la casa es fundamental cepillarles los dientes tres veces al día. Eso es muy difícil, pero tres veces al día. No comer dulce, no comerse un confite a la una, una manzana a las dos, una cosita a las tres, a las cuatro. No, comerse un dulcecito después del almuerzo y ya, lavarse los dientes y listo. Dormir con los dientes limpios, usar seda dental es fundamental. Son las mejores recomendaciones para poder tratar de mantener a los niños sanos y llevarlos al odontopediatra desde el primer año de vida. Porque cuando los llevan al año, nosotros les damos muchas indicaciones que los van a ayudar, primero, a mantenerlos sanos. Segundo, a diagnosticar desde muy temprano problemas oclusales, maloclusiones, que si las diagnosticamos temprano, son más fáciles de remediar. Esos son los consejos que yo les podría dar. Bueno, doctora, hay una, digamos, que una solicitud también que han hecho los padres de familia en cuanto a consejos, es porque los hijos o los menores cada vez menos comen, digamos, que alimentos sólidos. Entonces, se están acostumbrando a cierto tipo de alimentos y esto genera problemas. Total, qué buena pregunta. Mira, estamos ahora estudiando por qué los niños en las familias los están acostumbrando desde muy bebés a comer todo muy blandito. Pasta, hay niños que los dan todo licuado porque hay menos tiempo para que coma rápido, entonces come rápido, no tenemos tiempo. Si les dan un pedazo de carne durita, se la chupan y la botan. Eso hace que los músculos del maxilar, los músculos de la cavidad oral no se desarrollen como deben ser y por eso hoy estamos viendo tantas maloclusiones. Maloclusiones es niños que llegan y los dientes no les caben y es porque el arco, que es una herradura, no se está desarrollando como debe ser porque no hay actividad suficiente en los músculos. Entonces, desde el año que los empiezan a llevar, yo les podemos dar todas estas recomendaciones. Hay que acostumbrar a los niños desde bebés a comer duro, manzana, zanahoria, con cuidado, pero hay que acostumbrarlos de todas las texturas, de todos los sabores para que haya desarrollo de los músculos y haya desarrollo del arco y los dientes se puedan acomodar. Perfecto, doctora, muy entendido. Muchas gracias por su compañía, sobre todo, y por contarnos de esta problemática. Atención padres de familia y nos incluimos los que estamos mucho tiempo por fuera de casa. Hay que hacer entonces que nuestros niños aprendan esos hábitos de higiene oral y que por ellos mismos lo hagan y, por supuesto, nosotros en las noches, reforzarlos. Doctora, gracias. Diana, a ti muchas gracias por la invitación. A ustedes también por acompañarnos. Nos vemos en otro tema en Alodoc. ¡Suscríbete al canal!